Llegó, no te olvides, el gran desafío de la historia para que juegues y aprendas con tus compañeres y amigues. ¿Qué tenés que hacer? Muy sencillo. Cada pack viene con un póster y un mazo de cartas. Cada carta tiene un combo de íconos con hechos o personas que fueron, y son, importantísimos para nuestra historia reciente. Tenés que encontrar en tu carta un ícono que coincida con la carta que está en la mesa. Señoras compañeros. No, 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 pero no terminé de explicar. Volvamos al póster. Cada ícono tiene un nombre y una explicación. Para poder dejar tu carta en la mesa, tenés que sí o sí decir correctamente cuál es el ícono que coincide con tu mazo. Si no sabés quién es o qué significa... Obrero triste. No vale. Desocupación. Por eso, antes de empezar a jugar, hay que leer el póster para saber qué significa cada ícono. Obvio que el ganador del juego es quien primero se queda sin cartas en su mazo. Pero nos gusta pensar que al recordar quiénes o qué son esos íconos y qué rol tuvieron en la última dictadura militar argentina, ganamos todes. Así que ya sabés, no te olvides. Para entender nuestra historia y poder hacer memoria. Jugalo donde quieras y pasá la bola.